El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció graves violaciones del derecho a la vida contra Juan Rafael Lanzas, detenido en Matagalpa, quien fue brutalmente agredido por funcionarios policiales que luego presentaron un informe médico del interno a quien se le procesaba por robo agravado y desmintieron que haya sido golpeado, indicando que un trastorno en la sangre provocó la infección de sus extremidades, lo que llevó a la amputación de sus pies. La noticia de cómo Juan Rafael Lanzas quedó sin pies ha generado reacciones dentro y fuera de Nicaragua. Los obispos de la Iglesia Católica repudian que el país se vea opacado por informaciones como esta. En redes sociales, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, publicó ¡Qué vergüenza para Nicaragua! Somos noticia internacional por el autoritarismo y la brutal violencia policial que irrespeta los derechos humanos. Lo ocurrido con Juan Rafael Lanzas en Matagalpa, víctima de la brutalidad e insensibilidad de la policía, duele. No es un caso aislado. La policía debe revisar la formación de sus agentes en materia de derechos humanos y respeto al ciudadano. Urge una policía con corazón. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos califica de brutal el caso de Juan Rafael Lanzas. El trato tan cruel, tan inhumano y lo que demuestra el uso excesivo de la fuerza, lo que puede llamarse brutalidad policial, fue encerrado, tirado al suelo sobre los baños, o sea, donde está la gente haciendo sus necesidades fisiológicas en la ejefactura de policía de Matigua. Actualmente el caso de Juan Rafael Lanzas está siendo procesado por defensores de los derechos humanos, que a pesar del informe médico sobre el interno, ahora liberado por razones humanitarias, indican que el trato inhumano no se justifica y llegarán hasta sus últimas consecuencias y el establecimiento de responsabilidades penales. Gracias.